Música 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 Así se puede ver todo Como ha ido la mar Música 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 Muy dura, un poco dura, pero bien Hemos acabado la primera Marrox sin romper un coche Sin romper nada de nada Música Música Muy bien, muy emocionante Podemos pasar un bien, no? Oh, we love it! Música 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 Para estar aquí Música 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 Pero al final bien, etapa dura pero divertida también. Una buena experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me gusta verte. ¿Qué tal? Si te veo, ya me va a pasar algo. No me gusta verte. Cada vez que le veo, es que algo me pasa. Eso sí. Eres un crack.